Música 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 Buenas mañanas, buenas mañanas Le traemos su buena almoroleada Y limpiada de rindes Y llantas para el asunto Ahora no es de que ya me voy antes de que pase un individuo Y haga su polmadera Oh ni te voy a tirar la basura Revisamos llantas Tiro basura Ahora revisamos llantas, tiro basura y pegamos la Vamanos porque No quiero que vaya a pasar a un individuo Por aquí, no es que pasan bien los enfierradotes Levantan un friego de tierra Si como si fijan yo ahorita aquí voy a salir Calmado, tranqui Pero no, muchas razas Salen bien enfierradas, no me fijan que si están Grabando las dos cámaras Simona firma, las dos están grabando Este Estaba pensando en llegar a Pecos Pero no, se me hace que voy a llegar al Al FlyJ de la salida A C-21 Ahí en el de la salida C-21 es puro pavimento Aunque está lleno de tierra también De todos los camiones que andan así como ese vato Todos roñosos Este Pero vaya como quiera es piscito Y acá en el de Pecos Literalmente es pura tierra Machine Estaba viendo que otra vez el DLD De repente me falla Es fallita nomás De repente se le bota la canica Y no se quiere conectar Pero Vamos a ver si ahí se conecta Es que aquí me aparece En la esquinita Bueno ahí se conectó ya verdad Pero me aparece en la esquina Debe de pintarse verde Y este se ha estado pintando azulito Y luego hasta que no se pinta verde Es cuando ya se conecta Pero Este ¿Qué les iba a decir? Es alto para Es alto para mí Pero si No, de repente se le bota la La chiripiorca Pero no, ahí está chido Ahí se conectó todo Todo el Sium Tuco Todo está bien Cerré la vuelta porque no quería agarrar la tierra Es que Acabo de tirarle Un almoroleadota A las llantas otra vez Este A las llantas O sea Lo que me refiero a almoroleada Es cuando le echo Almorón A como quien dice El Tireshine Tireshine Brillantador de llantas Como le quieran decir Este Pero si No, ahorita Ahorita era Pata y fierro Ya me quería arrancar Porque Dije No, no así me ensucian Ahorita el camión Es que literalmente Lo limpié Y hasta Hasta el último Así como que ya A punto de arrancarme Por lo mismo Dije Porque ahorita Si me arranco Y luego Bueno, más bien Si lo limpié En eso es lo que estoy esperando Para arrancarme Para que si me cumplan las horas Pues va a llegar alguien Y que pase bien empiarrado Pues va a terminar Otra vez bien polviadota Y quedó más o menillo O sea Porque si estaba bien polviada Pues es que ahí me quedé anoche Y desde temprano Estaban a paso Y pasan los camiones Entonces como le doy con la Bueno, yo le llamo la griñuda Es una Es como una Es como una garra Una stopa No sé como le quieran decir Pero si tiene Pues tiene aceite Donde también pues limpio Los rines Tanques Entonces a veces Tiene poquito aceite Y lo creo que ya vienen Esas como con poquito aceite Para absorber Toda la tierra Entonces Cualquier polvadera Pues no Termina otra vez De un puerca Pero pues no Es darle constante Pues le doy su limpiadilla Diaria Su limpiada diaria Pues no más Es una pasada Volada A los tanques A los rines A la pintura A menos arriba No le he dado Quiero comprar uno Les había mencionado Que una vez Vi un video De una chava Pero ya sé Como se llama Ella por lo regular Hace videos En Facebook Este Creo que es Cindy Jacqueline Algo así Cindy Jacqueline Y Tiene un novio Un perrotote Puedes limpiarlo Hasta acá Hasta arriba Digo Ay no Necesito uno de esos Y con ese Hasta le doy a la caja No Pero así A ver si lo consigo Porque Se ve así como Ya ven como los que anda Uno trapeando Bueno uno trapeando Pero como los que Con los que barren En las tiendas Ya ven que es así Como ancho Así se ve Entonces me gustaron Uno de esos Para Como quieran Los moscos no Ahí se van a caer Los moscos Pero ya de perdida Que se vea la pintura Limpia Que no se vea Polveado Porque no Se ve bien Polveadote Machine Este En la noche Me quería quedar Aquí Aquí vengo Ya que les dije ayer Aquí estamos En Toya Tejas Y aquí me quería quedar Anoche Pero no Aquí no No hay baño Ni nada Le llaman Como quien dice Una área De picnic Nada más Es como que dice Llegas Comes O tiras barrilla Porque hay hierro No tiene Nada de servicios O sea No tiene No tiene baño Para Si necesitas El excusado Entonces dije Nada No necesitamos El excusado Así es de que Nos quedamos Allí en la gasolinera Pero Por eso no me quería quedar Ahí Dije Y es que puro Te regalo Dije En la mañana Va a amanecer Va a amanecer Bien puerro Con el camión Entonces en realidad Si me hubiera quedado aquí No hubiera tenido necesidad De limpiarlo Porque hemos prácticamente Ya estaba limpio Así que ahorita vengo bien No he enojado Con el Es que en esta vez Me la paso enojado Con el libro electrónico Es que Se me hace Si bien mala onda Que Como O sea Como me quita tiempo Familiar Es lo que les digo Si De mi destino De ahí del paso Iba a quedar A 1490 millas Entonces No No la hago Para entregar O sea Si quiero correr calmado No la hago Para entregar el jueves Porque prácticamente Tendría que meter Más de 750 millas Por día Entonces Si te toca Tráfico Si te toca Un accidente Lo que sea O sea Corriendo 65 millas Por hora A lo más que puedes correr Son 690 A lo mucho Yo creo 700 millas Corriendo 65 66 68 No que le varies Pero la bronca es Que hay veces Que en las ciudades Pues hay mucho tráfico También hay veces Que pues como aquí No des Aquí no des Últimamente Bueno es día diario La neta Que se dan en su mouser Unos accidentotes Que hay aquí Por estos tramos De que Pues no sé Si sea la gente Inexperta Pero No Se dan unos guamazotes Es que la raza Que anda enfierrada Aquí todo Todo el mundo Lleva prisa Pero pues Lleva prisa Sin precaución Entonces a veces Se dan unos De estas Fatalidades Y no sé que rollo Supuestamente Una vez Pero ese creo que fue Aquí en Pecos Una Venn No sé quién se cruzó No sé quién se cruzó De aquí De De estos carriles Para aquel lado De allá para acá Y que rebanaron La Venn O sea partieron La Venn que la partieron A la mitad Supuestamente O sea un camión O no sé que fue Pero o sea Fue un accidente Bien grave Murieron Pues creo que Todos los de la Venn Murieron Y por ahí andan Tienen que poner las cruces Y todo ese rollo Y por ahí se ve Así donde tienen Así un bonchecito De crucecitas Machine Creo que si fue Por esta área O no sé si fue Por el área Entre medio De Pecos Y el Speed Por ahí No la neta Fue aquí por el 10 O el 20 Pero no Es que estos tramos Están bien peligrosos Porque yo Yo considero Que puede ser La velocidad Aquí es 80 millas Por hora Pero la raza Pues es que les digo Maneja sin Sin precaución No sé si se que es Porque son inexpertos O no sé que sea Pero Mientras no sea área De ciudad O sea bueno Pues pueblo Pues ahí lo que es De esa Midland Big Spring Sweetwater Avenida Este Mientras no sean esas áreas Es muy fluido O sea Neta Aquí viene Si te fijas Venimos bien libre Bien chido Bien a gusto Ya nada más En lo que son En las ciudades Te detienen un poco Pero de todas maneras Siguen avanzando De hecho Traemos el aire Puchándonos Una chulada Este Se siente así bien La chul Viene así como que Bien serenita Bien parejita Sin hacer ruido Porque Me habían dicho Que supuestamente Es más escandaloso El N14 Pero en el SN También N14 Es bien parejito A comparación de este A este Ahorita nada más Porque yo creo Le llevo el aire de atrás Se me va pujando el aire Pero si lo llevara Normal o lo que sea Una subida Es neta Este motor Es bien escandaloso Hasta cuando lo echa a andar Un ruidero ¿Qué hace? Es bien escandaloso El Detroit No sé Por qué me habrán dicho Que el N14 Hace más ruido Pero no Porque el N14 Cuando voy en la carreta Es bien silencioso Machine Cuando agarramos este camión Andaba con mi primo Y luego mi primo Me dice ¿Qué mi Shimo? Pues me dice Shimo No, ese es mi apodo Me dice ¿Qué mi Shimo? Dice Con la cachetona Bien parejita Bien serenita No sé Por qué me habrán dicho O sea Bueno, comenté un copa Que era más escandaloso El N14 Pero en el Ese no Mi N14 es bien Bien suavecito Así como viene ahorita La Hulk Neta Así es la cachetona Así bien parejita Bien serena Pero O sea Cada quien tiene su opinión O cada quien Que de repente A lo mejor Cada motor es diferente Y ahí como cuando El inyector De mi cachetona Andaba fregadón Traía un ruidero Se veía feo Pero Ya agarrando carreta Se veía chidote Pero en baja Se veía feyona O sea Se veía la falla Se veía como O sea No era como Era como quien dice Un Un ritmo diferente Este puente está bien feyito Bueno hay varios Que están así Y un gacho como este Uy güero Pero Y es que guay Ese vato va saltando Un frego de piedra Es lo que me Neta Por eso Cuando hay jale Lo que es aquí en el petróleo Y me cae bien gordo Lo que es Odeesa Pecos Vila Son áreas que me caen mal Pero por la tierra Por la suciedad Por Neta La misma raza Los paraderos de camiones Yo no sé a veces Como le hace La gente que trabaja A los paraderos de camiones Para mantener limpio Porque neta Son bien cochinotes La raza que anda aquí No todos La neta No todos Pero La mayor parte De los choferes Que andan aquí Camillando en estas áreas Son bien marranotes Los vatos Yo creo La gente que anda Camillando aquí Ha de saber De lo que estoy hablando Porque yo creo La gente limpia La gente limpia Que anda camillando aquí Ha de saber Lo que hablo Porque mis compas Hay mucha raza Ya son demasiados Que hay veces Que los urinarios Están todos ocupados Y la raza Que entra a hacer En las tazas No es de que levantan Las tazas Hasta parece que Firman todo el baño Eso es lo que me refiero Que son bien cochinos Papeles Así en el suelo Se limpian Y ahí va para el suelo Todo Neta Las paredes Manchadas No sé cómo le hacen Neta No sé cómo se limpian Que espero Y no estén comiendo Y si están comiendo Pues buen provecho Pero Neta No sé cómo le hacen La raza Para Para manchar Las paredes Así como que Neta Que onda No neta Es bien Bien cochinotes Y es lo que les digo En esta área Es lo que he visto Mucho de eso Lo que es de Desde Pecos Hasta Pues Midland El área de Midland Ya lo que es este Big Spring Está más homenillos Y luego ya Pues en Abilin Ya está más tranquilo Ya no hay tanta raza Cochinona O más bien Pues no hay tanta raza ¿No? Pues está más tranquilo Lo que es el tráfico Y luego Aquí los paraderos de camiones Aquí los agarran de yardas Aquí ya se cuenta Que la raza Que camellé aquí En Odessa Midland En todas estas áreas Los paraderos de camiones Están así Tupiditos De puro camión Que camellé aquí Ahí llegan Es más Aquí en la salida 108 Hasta apartan lugar Dejan su carro Dejan su carro Y luego en la noche Quitan el carro Y luego meten el camión Y como que Órale ¿Qué te va a dar? Mientras uno Sin encontrar estacionamiento Este Pues no sé No sé No sé si No se les haga mejor Llevarlo en una yarda A mí se me haría mejor Dejarlo en una yarda La neta Yo mangos Que lo dejo ahí En el paradero de camiones A que le peguen Mejor lo voy Y lo dejo a la yarda Donde está segurito Mi camión Pero pues la mayoría También son este Son choferes Así es de que Pues les vale gorro Lo que les diga el patrón Bueno mi gente Ahora sí Puro pata y ferro Ahorita vamos a llegar A bañarnos Que ya lo necesitamos Como quiera Casi siempre me baño Un día sí Un día no Trato de bañarme diario ¿Verdad? Si me entienden No pierdo tiempo Y ahora sí como que Pues no me quita Tiempo de descanso No pierdo nada de tiempo Así es de que No tengo que recuperar El tiempo perdido Cuando traigo a shock Bueno cuando no lo traigo Entonces tengo más chance Ya de tirar barra Pero pues como quiera Siempre trato de hacerle Así no Un día sí un día no Es que más bien Casi siempre Me bañé el domingo Entonces ya Me baño el lunes En la noche O sea El ayer en la noche Me debía haber bañado Pero les digo Gracias al libro electrónico No llegué a bañarme O sea Gracias al gobierno Que no nos permite Manejar poquito más A este Ya no alcancé Y es que es lo que les digo Las 14 horas No creo que ahora sí se me van Acabadas las 14 horas Pero Hay veces que no se te acaban Las 14 horas Y pues ya Tienes que pararte Es lo que Es lo que me molesta Bueno mi gente Ahora sí mucha plática Y poco avance Después hacemos los dedos Muy largotes No baño Yo soy el número 47 Vamos a ver ahí arriba Lo agarré con la aplicación Porque Primero yo Verificar en la aplicación A ver si había baños disponibles Para venirles a mostrarles Cómo se agarra con la maquinita Pero no Lo agarré con la aplicación Después eso se les explico Pero soy el número 47 Y todavía no hay Baño disponible Pero ahorita sale uno Aquí nos tapamos un compa Y dice Acá yo estaba grabando Muy inuspiraba Llega y me saluda ¿Cómo te llamas? Luis Luis Y pues hasta echarlo Cinco diamantes Como dice el Paco Channel Este Nomás que dice Que estaba viendo un video Dice Ahorita si no me topa esta compra Dice Cuando corre por aquí Llega y me topa De pura casualidad No De pura casualidad Llega y me topa Pensando Certezote viejote Este Nomás que hay para Si quieres saludar a alguien O Tiene un saludo Toda la clica Toda la clica Ahí en las 5 o 7 Ya sabes Bueno y lo me agarró sin bañar Qué vergüenza Vamos a bañar Y ahorita les explico Lo del shower y todo el asunto Así mi gente Nos tocó el 1 Por fin nos tocó el 1 Este Yo ya traigo el código Pero Aquí se lo vamos a poner De moladilla Bueno nos tocó el de Handyhead Le vamos a ir A veces hay que ponerlo doble 40 6 7 6 Ah no La primera Fierro Tocala un poquillo Para adentro Tocala un poquillo Y lo vas a bajar hijo Esto es enorme Esto es tan grande ¿Qué? Si Y acá Pues si es que prácticamente Es como para que alguien se mete Con una silla de ruedas Y acá está la tasilla Espejo Banico Todo el asunto Y no Aquí prácticamente Parece un mega closet Y acá este está para Traerla Todo el asunto Te la pasaste ahí por los Tocala un pie Y en el asunto Pero no es que te vamos a tirar Ya me lo pegamos Muga Aquí estamos en Winfield, Texas Y llegamos a darle una pasea Y el shock Nomás que nunca había visto Una de esta de cerca Bueno o sea Si la se ha rebasado La se ha rebasado Los vatos Pero Es la primera vez que veo Una así de De tan cerca Nomás que Hay que sacar a la vuelta Ese charquillo Pero Hasta enorme Neta Está bien fregona La verdad No sé si pueden apreciar Con el Con el teléfono Pero De que está Perrota Está perrota Ahorita vamos a la troquita A ver que Que tal le está Estos vatos Hay veces que traen Unos trocones Bien Bien fregones Ahí en Santa Teresa Van varias veces Que veo una chatita Una Peterby Y esa es la que mentona Creo que es Creo que roja No estoy 100% seguro Pero Ahorita vamos a Divisar esta Nomás de que Dejen que el shockcito No rispase a Shansa Que nada mi compa No pasa mucha Shansi No hay a su lugar Raya de que la voy a levantar La patina Pero ahorita a ver si La divisamos de acá Enfrentillo Para Para ver si se ve Más chidota Porque no así está Es un Dulu 900 Y abuelita El perro Cuánto pesará Una de esas Quién sabe Si estaría chidota Preguntarle Más que Una entrevistilla No hacerle a mi compa Pero no Oye se me hace Que son 12 Ah no No son dos Pero Se ven chidas Estas dos juntitas Esta otra es una Peterby No sé que sea Pero Esta es la que La que quiero que divisen Esta enorme Estaría fregón Si estuviera un este Un camión Con una caja De 53 pies Para que dieran la La distancia Bueno la diferencia Que esta es una plataforma Más o menos Ahí se dan una idea Si se fijan Lo largo Aquí Este donde se acaba La plataforma Y luego hasta allá Todavía donde Está la La aleta Esta Hasta fregón De hecho es una De las cosas Que me entonaría Este Transportar O sea No nada más De ese Pero o sea Tipo Cosas de Exceso De dimensiones Se me haría Perrotas Transportar algo así Ahí está la tremendísima Hulk Ahí estamos Enseguida De las bombas Porque no hay nada De estacionamiento Bueno Si hay Pero del otro lado Y no había Apenas ahorita Cuando vine a sacar A caminar Al shockcito Ahorita La mal La neta Voy a agarrar Este Un cafecillo Y fuga Quiero darle Hasta Es que es la bronca Ahí en Este En Texarkana Está el Flying J Pero no Lo más seguro Es que no No vaya a encontrar Estacionamiento ahí Entonces Yo creo Le vamos a dar Un poquito más Para Más para adelante Pero igualmente Ahí en Arcadelfia No hay nada Así es de que Ahorita A ver donde nos quedamos Ahorita aquí Voy a perder tiempo Nada más para que Como quien dice Llega más tarde A ver si Más Bueno Más Más Como quien dice Más temprano A ver si la raza Se empieza a arrancar Y a ver si Ya para cuando lleguemos Hay estacionamiento Me podría quedar aquí Me podría quedar aquí Y buscar estacionamiento Pero la bronca Es que de aquí No la hago Para llegar De un solo turno A mi destino Entonces Bueno Si la haría Son este Creo que estoy como a A menos de 800 millas Estoy a Como a 750 millas 780 Pónganle a lo mucho Pero Legalmente No la hago De un turno Pero pues Les digo 700 Es una nada Neta 750 millas No son nada Para Bueno pues La neta Para mi No son nada Este No es No es No es No es Se puede decir Que apenas Es la mitad De jale Pero Pues cada quien Este Bueno pues Así lo marca la ley Así que hacerlo Si no Podemos Podemos ir a dar Al bote Estos traen un desorden Encontramos estacionamiento A todo dar Shoxito Lorris Déjate los tompietos Por favor Ahorita voy a tirar basura Y Lo bueno que Paramos Ya ahorita donde paramos Le dimos a una caminadota Al Shoxito Así es de que Andamos al puro Cientuco Nomás que está acá Mi compa No sé que rollo No sé que trae Este Déjenle apagamos el flash Para que lo puedan ver No creo que lo logren ver Pero pues Ahí se ve más o menos Ahí ya le han dicho Andado con mi compa Pero No alcanza a ver El del camión Que está acá De este lado Con las luces azules De repente Nomás llego Y se atravesó Ahí Ya no le dio chance Si se fijan Ahí está como que Estorbándole Y no lo deja Maniobrar muy bien El de las luces Esas azules Que está ahí Creo que es un Volvo Y luego El otro vato Que está de aquel lado Pues las luces prendidas También mi compa Con las luces altas No sé si pueden ver Ahí se me aprecia En caliente Que son las luces altas Trae los Los cuatro focos Y los cuatro focos Están prendidos Pero pues Cada quien Pero sí Este Traen un desorden Acá otro vato Quiere pasar Hombre No Estos datos Quién sabe de qué rollo Fue lo bueno Ya ven de las frustraciones Que traigo ahorita Con el libro electrónico Se puede decir La verdad Que no es Como quien dice Nuestras horas de trabajo Depende mucho De la demás gente Y no de nosotros Entonces Las horas que nosotros Trabajemos El dinero que nosotros Ganemos Depende de la demás gente Y eso es algo Que me enoja Muy en Machine ¿Por qué depende De la demás gente? Depende Si hay tráfico Depende Si te cargan rápido Si te descargan rápido Porque si no te cargan rápido Y bueno Más bien Si no te descargan pronto Y no te cargan rápido O sea Tú puedes Como quien dice Perder la oportunidad De entregar al siguiente día Y a lo mejor Tienes que entregar En dos días Entonces Si tienes que entregar En dos días Ya perdiste una carga Porque no pudiste Entregar al siguiente día O sea Si me entienden Como quien dice Si es una carga De 600 millas No se puede decir Que tengas que correr 600 millas Para ir a entregar Y no llegues Al destino Al siguiente día Porque se te acabaron Las horas Y vas a llegar Hasta en la tarde Y en la tarde No te reciben Lo que sea Y pues tienes que entregar Que cargues el lunes Y luego tengas que entregar El martes Pero que el martes No llegues a entregar Y tienes que entregar Hasta el miércoles Entonces Como no entregaste el martes Tú ya perdiste La oportunidad De cargar otra carga Entonces como Es lo que les digo O sea Como ya perdiste La oportunidad De cargar otra carga Pues ya perdiste Tu feria O sea Si me entienden Ya perdiste Un día de trabajo O sea Tanto como dueños Como choferes O sea Si eres dueño De tu camión Pierdes feria Porque pues el camión No se está moviendo Más que nada más Con una carga En tres días Dos días Y como chofer Pues obviamente No vas a meter millas Nada más vas a meter Las seiscientas millas En dos días Porque no te cargaron pronto Y no te descargaron pronto Que si te pones a pensar A veces te dan Que el layover Al chofer Y a nosotros Nos dan Lo mínimo O sea Nos dan Creo que Son como Cien cincuenta dólares Si pierdes Un día de jale No se puede decir Pero a la neta Supongamos Que el chofer Gane Como mínimo Cuarenta centavos La milla No Treinta y ocho Centavos La milla Déjense con la Calculadora Un chofer Bueno Miren Cien cincuenta Dividido Entre Que les gusta Pues vamos a poner Treinta y ocho Centavos Estamos hablando Que a un chofer Si le da Y eso si le dan Los cien cincuenta Bolas Cien cincuenta dólares Ya estás hablando Que está Recorriendo Mi compa Trescientas Noventa y cuatro Millas Porque Obviamente Les digo Le dieron Cien cincuenta dólares Si está ganando A treinta y ocho Centavos La milla O sea Si lo pongamos Que Dije Trescientas Noventa y cuatro Significa Anda a Cien cuarenta y nueve Dólares Entonces Pero Una carga Más o menos Chida Pónganle Que el vato Corra Seiscientas Millas Por punto Treinta y ocho Son Doscientos Veintiocho Menos Cien cincuenta Un chofer Si pongamos Si le pagan Treinta y ocho Centavos La milla Por ese día Él está perdiendo Setenta y ocho Dólares Más La comida Que tiene que pagar O sea Si me entienden O sea Tanto como Chafero dueño Pierde una feria Entonces lo que les digo Está uno La ley lo hace Lo del libro electrónico La neta Lo hizo nada más Como quien dice Para que nosotros Dependamos De la más gente ¿No? Ahora les digo Si hay tráfico Si te cargan Pronto Si te descargan Pronto Hasta a la velocidad Que manejas Si manejas A sesenta y cinco Millas por hora No vas a recorrer Las mismas millas Que si manejas A setenta o setenta y cinco Entonces es una Es una diferencia Bastante Si corres A sesenta y cinco Yo lo he notado Pues he corrido A sesenta y cinco Y setenta Y la verdad Si son Hasta de cien Cien cincuenta millas De diferencia Lo que Uno puede manejar Más Si maneja rápido Y entonces El libro electrónico Prácticamente Nada más Lo que vino a hacer Es de que Andemos un poco más recio Tratando de ahorrarnos tiempo Nada más llegar Y hacer nuestras necesidades Y pata y fierro Porque La neta Antes era así como Que con el libro de papel Pues se relajaba Uno Y ya Al cabo Pues si Ahorita se me acaban las horas Queda una hora de la bodega Le seguimos dando Llegamos a la bodega Y cerramos Shangarro y Chidota Pero no Ahora no Ahora si ya Se te acaban las catorce Se te acaban las once horas Y ahí cerramos Shangarro Y ahí quedó todo el asunto Es lo que les digo A mi se me hace mal la onda Que Hay veces que se te acaban O sea Varea Hay veces Que se te acaban Nos dan catorce horas Para trabajar durante el día Ya les había mencionado De las catorce horas Solamente te dan Once para trabajar Y las otras tres horas Que te quedan Son para hacer tu preinspección Para echar diésel Para descansar Para cargar Y descargar Hay en bodegas Que tardan hasta tres horas Para cargarte Y hay en otras bodegas Que tardan tres horas Para descargarte Cargarte Viceversa Entonces supongamos Si en la mañana Tardan tres horas Para cargarte Bueno más bien Para descargarte Y luego en la tarde Tardan otras tres horas Para cargarte Descargarte Y cargarte Simón Entonces ya estás hablando ahí Que de trabajo Ya perdiste seis horas Entonces Uy bueno Tronó Entonces supongamos Ya de las catorce horas Ya solamente te van a quedar Ocho horas Para trabajar De esas ocho horas Tú tienes que descansar Treinta minutos Y aparte Si tienes que llegar A echar diésel Si tienes que llegar Para agarrar algo A comer Entonces Les digo De las once horas Que tú tenías Para manejar Ya nada más Te van a quedar Póngale siete horas Para manejar Porque tardaron mucho En cargarte Y tardaron mucho En descargarte O lo que sea No viceversa Entonces Si manejas Un poco más lento Igualmente No vas a poder Avanzar mucho Porque pues vas manejando Calmado Si te toca tráfico Ya no vas a poder Avanzar nada Entonces lo que les digo La neta Nuestro cheque Depende De cómo anden La gente De rápida De humor Si la gente Te descargan Y te cargan Rápido Pues uno La neta Avanza más pronto De entregas Al siguiente día Y se fregó Cierra Pero si no Pues ya valiste gorro Te vas a tener que Esperar Y perder feria Si no puedes Lograr entregar Al siguiente día Porque tardaron En cargarte O descargarte Lo que sea Yo me entiendo Espero que me está Explicando bien A lo que les quiero decir Entonces Hay veces Que es al revés Se te acaban Las once horas Y quedas A una hora O dos horas De tu destino Pero Las catorce horas Todavía no se te acaban Entonces así como que Pues digo que ahí Deberían permitirnos Si no se te acaban Las catorce Deberían de permitirnos Manejar Lo que te resta De las catorce Si te quedan Una hora disponible Si te quedaron Dos horas disponibles De las catorce Pues déjanos Manejarnos Que les cuesta No pasa nada De todas maneras Legalmente Podemos estar despiertos Catorce horas Para dormir Nuestras diez Entonces Yo digo que Deberían de permitirnos Pero la neta No se la leyes Pero lo cambio A poquillo Porque si De repente Ahorita vengo shida Ahorita si es así Como que vengo bien Vengo con tiempo Para llegar a mi destino Pero hay veces Que la neta Si es así como que No manches Cuando se me empieza A acabar el tiempo Que ahí no la voy a hacer Para llegar O lo que sea Cualquier contratiempo Es que también Cualquier contratiempo Ya valiste gorro Pero pues si Espero me hayan entendido Mi gente La neta que vamos a llegar Con este video Está llueve y llueve No sé si se pueden apreciar Ahorita les mostré Poquillo Ha estado lloviendo Bien machinzote Ahorita Pues a dormir Se ha dicho Ya vamos a cerrar Shangarro Pero pues ya se la hacen Que le cae el marro Que había un perrote Como siempre Este ya tiramos Shower Y andamos ahora Así bien limpiecitos Que ahora mi compa Luis Nos un saludate Para el compa Luis Nos guachó ahí Medio roñocillos Pero como quiera Tuvo bueno el saludito Este como les digo La neta Si me guachan Pues no duden En pegar un saludillo Pues no hay bronca No soy payaso De repente tiro rollo Pero pues ya se la saben Tiene uno que tira rollo Este si no Pues cual es el El caso de andar bien Cromadote Espero y mañana Bueno ahorita que Cuando me voy a arrancar No esté lloviendo Para darle una limpiadota A la Hulk Una limpiada Almoroleada Y todo el asunto Para que quede chidota Y para pasar a Shoxito Norris Ahorita lo bueno Que donde paramos Les digo lo paseamos Hace como dos horas Entonces ahorita El Shoxito Norris Aguanta yo creo Unas cuatro horitas Cinco horas Para cuando empieza De fastidioso Y a lo mejor Yo creo para esa hora Espero ya no esté lloviendo Pero pues a ver A ver que pasa Espero me hayan entendido La lloradera Que traigo con el libro electrónico Pero pues ya Espero me hayan explicado Pero mi gente Ya se la saben Echen las ganotas Mucho cuadradito Quedamos pendientotes Para el próximo video Algo les quería comentar Pero la neta Se me fueron las cabras De un machinzote Ahorita tengo que ir A tirar basuras Y bueno Yo creo que las tiro Mañana a la mañana Porque si hay un desorden A lo sé que hubo Estacionamiento Mañana a la mañana Vamos a echar diesel Luego ya pegamos Pata a la garrapata Pero pues echen las ganotas Mucho cuadradito Bye bye